En otros temas económicos, en Venezuela el problema del contrabando no solo afecta a la economía de esta nación suramericana, Colombia también sufre las consecuencias de este flageo. Vea el siguiente trabajo de nuestro corresponsal Teófilo Griffin, cómo los productos venezolanos se venden en las calles colombianas. 200.000 kilómetros de frontera une a Venezuela y Colombia, pero ambas naciones también son atravesadas por 200 vías ilegales por donde transitan las mafias del contrabando. Así lo han detectado las autoridades venezolanas. Eliseo, un productor de San Antonio del Táchira en Venezuela, nos cuenta que las vías ilegales parecen un laberinto, conformadas por varias entradas pero que conducen a un mismo camino, el tráfico de distintos productos venezolanos hacia Colombia. Eran combatido bastante, ya la trataron la primera vez, ya entonces ya no fue tanto por ahí. Cuerpos de ingenieros del Ejército de Venezuela trabajan a diario para inutilizar las vías ilegales y asegurarse de que no vuelvan a ser habilitadas por las mafias del contrabando. Las autoridades venezolanas continúan evaluando el efecto que ha tenido sobre el contrabando el cierre parcial de su frontera entre 10 de la noche y 5 de la mañana. El puente Simón Bolívar del estado Táchira. A medida que cruzamos este paso fronterizo, considerado el más activo de Latinoamérica, se deja ver el combustible que llega desde Venezuela por la vía del contrabando. Aquí motocicletas y vehículos descargan sus tanques de gasolina para venderlos en moneda colombiana, en estos informales puntos de venta. Pero no solo combustible trafican las mafias del contrabando desde territorio venezolano. También alimentos y productos de limpieza que en Venezuela su precio es regulado, pero luego en Colombia se vende hasta 10 veces más de su costo real. Pero el flagelo del contrabando no solo está generando desabastecimiento en Venezuela y afecta su seguridad alimentaria. En Colombia, según las autoridades, el impacto lo recibe su sector productivo. El desplazamiento se genera básicamente es por la diferencia, la diferencia de cambiar. Entonces ahí sí, indudablemente, si en un elemento Alinapanco está en Venezuela, por decir algo, 3, 4, 5 bolívares, y aquí vale 2.000, 3.000 pesos, pues claro, tú dices, yo prefiero, si tengo la oportunidad, comprarla allá, siendo de la muy buena calidad. Colombia y Venezuela, dos países que buscan salir fortalecidos de las acciones emprendidas contra las mafias que generan desequilibrio en sus economías, afectando la calidad de vida de sus pueblos. Teófilo Griffin, Telesur, Cúcuta, Colombia.